Hola, como ven a los grandes amigos de Juliaga, siempre conquistando corazones Roger de los Andes, primicia, primicia del Roger de los Andes Hoy y siempre, para toda la vida compadre Y ahora cantaba Juliaga y dice Perú Una cerveza quiero tomar, salud, salud Y otra cerveza voy a pedir Bueno compadre, saca tu cereza Hasta las cuatro voy a tomar Échale Y después te voy a buscar Toma y saca luz Gordita, ábreme la puerta Ábreme la puerta por favor mujer Ábreme, ábreme por favor ¿Hasta qué hora? No quiero dormir en la calle No, no, no Yo quiero dormir en tu brazo Eso Ábreme la puerta chiquita Antes que lo saque a la puerta por favor ¿Sí o no doy eres? Ábreme la puerta Ábreme la puerta mujer Antes que saque a golpes Eso Hola, 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 hola Una cerveza quiero tomar Cervecitas arriba Otra cerveza voy a pedir Y la chela arriba Hasta las cuatro voy a tomar Salud, salud Y después te voy a buscar Eso Gordita, ábreme la puerta Oye chiquita, ábreme la puerta por favor Ábreme, ábreme por favor ¿A qué hora? No quiero dormir en la calle No, 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 no Yo quiero dormir en tus brazos Eso Gordita ¿Por qué no me abres la puerta? ¿Por qué, por qué? Seguramente debes estar con otro Roger Así es la vida, compadre Así son las mujeres Gordita, ábreme la puerta Ábreme Ábreme, ábreme por favor ¿Cómo dicen los varones que acá no dicen? No quiero dormir en la calle Señalando, señalando, ella, ella Yo quiero dormir en tus brazos Sí, sí ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Vamos bailando! Oye, tú, tú que me miras Ven a bailar Ven a gozar Sácate un pareja Sácate un chiquita Sácate un pareja Sácate un chiquita Sácate un chiquita Y ponte a tomar Sácate un pareja Y ponte a bailar Sácate un chiquita Y ponte a tomar Sácate un chiquita Y ponte a bailar Rogercito soy De los Andes soy Provinciano soy Caranero soy Solito vengo a cantar Solito vengo a bailar Solito para gozar Solito para amar Que lluvieño soy Un neñito soy Provinciano soy Caranero soy Solito vengo a cantar Solito vengo a bailar Solito para gozar Solito para amar Solito vengo a bailar ¡Ey! 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 En este gran confierno Hoy Roger en los andes conquistando corazones Corazones de juniata Eso ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? Los solteros como yo ¿Dónde están los solteros como Roger? Y ahora Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero y hago lo que quiero, soy soltero, hago lo que me da la gana, si o no. Vamos, besos, besos, que bonito, que bonito hermano. Muchas gracias. Hermano de Juliaco. Gracias.